Música Como todos los temas, se habla mucho de inflación. La inflación es un tema que volvió a estar de moda. Mientras había inflación, solamente en África y Sudamérica a nadie le importaba que hubiera inflación. Pero como ahora los precios suben en Estados Unidos y en Europa, de pronto la inflación se volvió a poner de moda. Y de pronto se volvieron a cometer los mismos errores conceptuales que se cometieron hace mucho tiempo. Si ustedes toman cualquier informe sobre inflación, cualquier reseña vinculada con la inflación en un periódico, van a ver que automáticamente hablan de inflación como el aumento de los precios. La inflación de Guatemala fue del 10%. ¿Por qué? Porque tomamos una cantidad de precios, hacemos un promedio de cómo subieron los precios en los negocios y eso nos da un 10%. Bueno, eso no tiene nada que ver con la inflación y desgraciadamente es lo que ha hecho, ha generado dos consecuencias que han sido muy graves. En primer lugar, le ha dado herramientas muy poderosas a los políticos inescrupulosos para poder financiar sus gastos echándole la culpa a otros. Eso lo vamos a ver. Los comerciantes fueron los primeros objetivos, los banqueros también, luego empezaron las tesis conspirativas y todo lo demás. Nunca el funcionario, porque si el problema es el aumento de los precios, bueno, los precios los fijan los comerciantes y los especuladores y no el gobierno. Sin embargo, vamos a ver, la idea es que veamos cuando esto culmine, que en definitiva el aumento de los precios es simplemente, como en realidad todos ustedes saben, pero está bueno repasarlo, es simplemente una consecuencia de la inflación y no es la inflación en sí misma. Es más, en los primeros momentos en que se produce inflación, los precios no suben, los precios suben después. Ya vamos a ver cómo y por qué. De modo que, por ejemplo, yo he tenido discusiones aquí en Guatemala, ustedes han tenido durante mucho tiempo un buen, un gran privilegio de tener poca inflación, de tener buena relación con el precio de las divisas, por ejemplo. Hace años que vengo a Guatemala el dólar vale siempre prácticamente lo mismo. Pero de pronto en estos últimos dos años empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque aquella conducta monetaria que había tenido la autoridad monetaria y tiene habitualmente la autoridad monetaria de Guatemala, que por la constitución no puede financiar los gastos del gobierno, no puede comprar bonos del gobierno, no puede emitir para darle dinero al gobierno, de pronto encontraron ese resquicio en las catástrofes como la pandemia que le dio la excusa al gobierno para pedirle dinero. Yo, de tantos años que vengo a Guatemala, es la primera vez que voy a cambiar dólares al banco y me dan dólares que nunca han sido tocados por el hombre. O sea, dólares recién hechos, nuevecitos. Me sonaba estar viviendo en Argentina, donde los pesos siempre son nuevos porque están recién emitidos. Ahora, las discusiones que yo he tenido en Guatemala era, bueno, pero eso pasó en el 2010. ¿Y por qué hay inflación ahora? Bueno, vamos a discutir este tema y por qué los efectos de la inflación, recuerden, el aumento de los precios no es la inflación, es un efecto de la inflación, tardan en producirse porque es un proceso de mercado, que depende de valoraciones individuales de oferta-demanda y del empleo de los bienes. Tenemos cinco sesiones. En estas cinco sesiones la idea es ir desgranando el tema para llegar, en la última sesión es un trabajo práctico, pero hoy vamos a discutir un poco algunos conceptos importantes sobre lo que es el dinero y lo que son los precios. Y esto es muy importante porque precios y dinero se suelen confundir y es bastante razonable que se confundan los conceptos de precio y dinero porque en realidad los precios son la expresión de valoraciones en intercambios entre personas que se expresan en dinero y por lo tanto hay una relación tan grande entre el dinero y los precios que por eso se termina confundiendo uno y pensando que la inflación es el incremento de los precios y no el incremento del dinero. Luego, en la próxima sesión vamos a ver a la inflación. Una vez que discutimos un rato hoy sobre lo que es la moneda y lo que son los precios, vamos a discutir técnicamente qué es la inflación. Y vamos a discutir la inflación en los distintos sistemas monetarios que se han dado en el mundo. Recuerden, nosotros empezamos usando moneda como bienes de uso, bienes de consumo y terminamos ahora con el bitcoin. En el camino hubo un largo proceso donde la moneda tomó varias formas y en todas ellas hay una posibilidad de ver inflación. La vamos a ver. En la tercera sesión vamos a ver un tema un poco escabroso porque ni siquiera los austríacos se ponen de acuerdo que es la inflación y el crédito. Es decir, los bancos cuando prestan dinero generan inflación. El uso de los depósitos a la vista están denostados por Rothbard, Huerta de Soto y Jope y otros más. ¿Pueden ser fuente de inflación o no? Yo opino, como casi todos los autores, que no, pero como hay gente muy seria que opina que sí, lo vamos a discutir en esta sesión. En la cuarta vamos a ver un tema que es ya entrándole al hueso a este problema, que es el de la responsabilidad del Estado. Vamos a llegar a la conclusión de que la inflación es producida por el Estado. No es ni multicausal, ni nada de todas las hermosas palabras que se suelen crear, sino que es un funcionario que aprovechando el monopolio del uso de la fuerza y de la producción de dinero y el curso forzoso que le da ese dinero, ordena que se imita más dinero y lo pone a circular. Si eso es así, entonces debería haber una responsabilidad por parte de quienes cometen esta cuestión. Entonces, en esta sesión vamos a ver, primero, la responsabilidad estatal en la inflación, cómo solucionar verdaderamente el problema de la inflación, que creo que es una cuestión interesante, y la responsabilidad que le debería caber a los funcionarios del gobierno por la generación de inflación. Y el último punto, ya nos metemos en el derecho penal. Se puede llegar a la conclusión de que la emisión monetaria sin respaldo es un crimen, un delito, habría que incluir en el Código Penal una figura penal para prever esto por el principio de legalidad. Ahí discutimos los distintos bienes jurídicos que protege el derecho penal, por qué sería responsable el gobierno. Y acá hay un tema que entre la cuarta y la quinta sesión vamos a discutir bastante, porque ya en Argentina, obviamente los funcionarios están diciendo que no puede haber responsabilidad de los funcionarios por cuestiones políticas. Entonces, nada, la decisión de si se emite o no se emite es un acto político y por lo tanto está exento de responsabilidad penal. En todo caso, tiene una responsabilidad política, que la gente no me vote más, pero no me pueden meter preso por esto. O sea, como van siempre dos pasos delante de la gente, ya se dan cuenta de que en algún momento pueden terminar en la cárcel. Pero entonces hay una gran discusión en la Argentina sobre esto que es interesante, ver por qué los funcionarios son responsables por sus actos, cuáles son los límites de aquella teoría de las cuestiones no justiciables que se ha desarrollado históricamente, y luego meternos a cuál debería ser la sanción a los funcionarios, y una serie de medidas adicionales que yo considero importantes para apuntalar la idea de evitar que la inflación se produzca. Como les decía, leemos permanentemente índices de inflación, que en realidad no son índices de inflación, son índices de aumento de los precios. La inflación, lo que se infla con la inflación es la cantidad de dinero, no los precios. Que los precios luego aumenten, y lo vamos a ver, es una consecuencia lógica de los principios de oferta y demanda que se fijan para cualquier otro producto. Si ustedes venden naranjas y de pronto la producción de naranjas se incrementó enormemente y ya no saben qué hacer con tantas naranjas, el precio de naranja va a bajar. Si ustedes tienen dinero y incrementan enormemente la cantidad de dinero, el precio del dinero va a bajar. Y por lo tanto, lo que ustedes ven cuando dicen que subieron los precios, en realidad lo que se depreció fue el dinero, y no es que subieron los precios. Los precios suben por muchos motivos, que no se vinculan con la inflación. Ustedes saben, los precios, vamos a ver en un ratito específicamente el punto, pero en definitiva lo que expresan es la relación de intercambio entre alguien que es un comprador y un vendedor, que valoran de una manera diferente, y los precios en el mercado varían permanentemente por distintos motivos. A tal punto que en la discusión entre los propios austríacos, por ejemplo, sobre el equilibrio de mercado, tenían algunos más moderados, como Hayek o Mises también, que decían, el mercado puede encontrar un punto de equilibrio que va a ser posiblemente pasajero, que va a tender a cambiar, pero que se lo pueden encontrar. Pero tenían gente mucho más extremista, como Lackmann, que decía, no hay posibilidad de equilibrio en el mercado, porque en el momento en que ustedes fijan un precio, están cambiando las condiciones, y por lo tanto el equilibrio se rompió, cada vez que un precio es fijado, decía Lackmann. Que es una visión que puede parecer extremista, y que no ayuda a nadie, nada al que quiera hacer predicciones en economía, pero que es muy atractiva, porque es cierta en realidad. El mercado es algo que está en permanente evolución, y por lo tanto estamos cambiando los precios permanentemente. Como las valoraciones son rangos, en realidad. O sea, cuando yo vendo, sé que no estoy dispuesto a vender por menos de determinado punto, pero por encima de eso, todo lo que pueda. Cuando yo compro, sé que no estoy dispuesto a pagar más de determinado precio. Por debajo de ese precio, todo lo que pueda. Ese rango, es el rango de la negociación. Depende de muchos factores, ver luego el precio donde se va a fijar. Pero la existencia de ese rango, es lo que de algún modo hace que haya una cierta presunción de estabilidad, porque en definitiva, los precios se pueden mantener más o menos estables, en la medida que las valoraciones de la gente estén dentro de ese rango. Cuando se modifica o se pasa por encima de ese rango, los precios cambian. Con lo cual, cuando todo el mundo está mirando los índices de precios para discutir la inflación, está haciendo algo esquizofrénico, porque en realidad está tratando de mirar algo que por naturaleza cambia permanentemente y tratando de deducir de ese concepto un concepto de inflación. Los precios en el mercado cambian. Mientras que, en un primer momento, la inflación no produce un aumento de los precios. O sea, el Banco Central emite dinero ahora. Se lo da un funcionario del gobierno que lo usa para pagar gastos. En ese momento, la inflación se generó. Ahora, no necesariamente van a subir los precios en ese momento, porque en realidad hace falta que el mercado empiece a dar señales de la existencia del nuevo dinero y que por cuestiones de oferta y demanda la gente empiece a advertir que hay más dinero en el mercado y empiecen a subir los precios, que van a subir además de manera espasmódica, va a depender de las valoraciones de la gente que intercambia qué precios van a subir primero, qué precios van a subir después. Pero en realidad la inflación se produjo en el momento en que se emitió el dinero y se puso a circular. Por eso Guatemala pudieron haber emitido hace un año y pudieron haber puesto a circular hace un año, pero incluso hasta por cuestiones psicológicas la gente está tan acostumbrada a la estabilidad que los precios no van a subir inmediatamente. Pero llega un momento en que la gente se empieza a dar cuenta que sobra el dinero y entonces esa heladera que yo no me podía comprar ahora la puedo comprar porque tengo el dinero y la compro. Y el que vende heladeras, que hace una semana que no vendí una heladera, se da cuenta que las heladeras empezaron a ser más apetecidas y le sube el precio a la heladera para el próximo. Y entonces, con un proceso normal del mercado, los precios empiezan a subir. ¿Por qué? ¿Por qué hay dinero? Si no hubiera dinero, no podrían subir los precios. Piensen ustedes, uno de los caballitos de batalla de los que quieren explicar la inflación en el mundo, por causas que no sean imputables a funcionarios públicos, hablan, entre otras cosas, por ejemplo, de la invasión rusa ucrania y del precio del petróleo. Dicen, no, la escasez de petróleo va a generar un aumento de los precios del petróleo, la gasolina va a aumentar el precio y, por lo tanto, el petróleo arrastra un montón de otros precios, se viene la inflación en todas partes. Ahora, piénsenlo lógicamente. Si ustedes, obviamente que si disminuye la oferta de petróleo, va a tender a incrementarse el precio de la gasolina. Ahora, si la cantidad de dinero es la misma y ustedes quieren comprar gasolina y la demanda de gasolina es inelástica, o sea, ustedes van a querer gasolina de todos modos, aunque les suba el precio porque la necesitan para manejarse, ustedes solo van a comprar gasolina dejando de comprar otras cosas. O sea, no es que, a menos que aparezca misteriosamente más dinero, para que ustedes puedan comprar algo más caro, tienen que dejar de comprar otra cosa. Esa otra cosa va a disminuir en su demanda y va a caer su precio. Lo que va a pasar es que el mercado se va a reacomodar. Van a haber un montón de productos que la gente ya no va a comprar porque está usando su dinero para pagar más caro el combustible. La única manera de que ustedes puedan pagar más caro el combustible y todo lo demás es que se incremente la cantidad de dinero que está circulando. Y eso solo se puede producir en un sistema donde el Estado tiene el monopolio de la moneda y del curso legal y forzoso. Solo se puede producir por una decisión estatal de aumentar la cantidad de dinero. Entonces, empecemos con el dinero. Nosotros tenemos... Hay un libro extraordinario. Afortunadamente, la economía es una ciencia social y por lo tanto no necesitamos matemáticas ni gráficos ni nada. Y si quieren saber lo que el dinero es, tienen que leer un libro de Karl Menger que se llama El Dinero, donde explica con una lógica imbatible lo que es el dinero. Y para discutir temas como este, yo siempre empiezo citando. Ustedes saben que una de las grandes fuentes de la escuela austríaca de economía fue la escuela escocesa. Los autores morales escoceses, David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson, iniciaron la idea del orden espontáneo, de la evolución de las instituciones. Adam Ferguson, posiblemente el que tenía menos prensa de los tres, pero que para mí es uno de los mejores, tal vez. Tiene una frase que yo siempre cito porque después la popularizó Hayek en el siglo XX. Decía, las personas tropiezan con instituciones que son el producto de la acción humana, pero no del diseño humano. Esto es, hay instituciones que hace falta que haya seres humanos para que existan. Si no hubiera seres humanos, no existirían. Pero ningún ser humano en especial la diseñó. Y ponía como ejemplos el mercado, el derecho, la moral, el lenguaje y la moneda. La moneda aparece en el mundo de una manera espontánea y evoluciona a lo largo del mundo de una moneda espontánea hasta que brutalmente el Estado monopoliza la moneda, la quita del mercado y la convierte en curso legal y forzoso. Estudios como el de Menger nos muestran algo muy interesante. Menger se pregunta, bueno, ¿cómo nace la moneda? Y la moneda nace con el crecimiento de la sociedad, fundamentalmente con la división del trabajo. La gente ya deja de producir para la familia, para la tribu, para el clan, empieza a producir para el mercado. La gente empieza a tener sobrantes que va a intercambiar, aparece el mercado como expresión de intercambios de sobrantes entre la gente que produce más porque se da cuenta que no solo necesita producir para abastecer al grupo, sino que ahora si le sobra puede ir al mercado y conseguir otras cosas con esto. Y el desarrollo de la división del trabajo espontáneo fue uno de los pilares que permitieron esto. Obviamente en los mercados los intercambios funcionaban con trueque. Uno llevaba una vaca y la quería cambiar por un saco de piel. Entonces tenía un problema grande, tenía que encontrar el tipo que tuviese un saco de piel y que quisiera una vaca. Y el segundo problema, ver si el saco de piel y la vaca tenían un valor más o menos similar o había problemas con eso, el trueque traía una gran cantidad de problemas, hasta que aparecen ciertos empresarios con lo que llamaría Kirchner el alertness empresarial que se dieron cuenta que había ciertos bienes que eran aceptados por todo el mundo y que en realidad era fácil intercambiar en el mercado porque todos en algún momento o los usaban o los podían volver a intercambiar. Entonces cuando iban al mercado se llevaban unos cuantos de esos bienes que los ayudaban, los facilitaban los intercambios. Hay crónicas de Menger sobre problemas de expedicionarios europeos que llegan a África no cuentan la historia, ¿no? Fulano tenía que comprar canoas para iniciar su travesía en el río y de pronto el dueño de la canoa quería algo que él no tenía y tenía que salir a buscarlo. Entonces tenía que hacer cinco operaciones distintas hasta encontrar el bien que el dueño de la canoa quería para poder viajar. En cambio, los más avesados comerciantes se dieron cuenta que había ciertos bienes que les permitían facilitar los intercambios. Y así es como nace la moneda. La moneda no es otra cosa que determinados bienes aceptados generalizadamente por la gente que ayudaban al intercambio porque en realidad aunque el vendedor no necesitara particularmente ese bien sabía que lo podía usar luego en otros intercambios y entonces si los precios eran razonables digamos, si la ratio de intercambio eran razonables él podía aceptar ese bien porque sabía que lo podía colocar más adelante. Y entonces así es como nace el dinero y la famosa frase de Menger el dinero no es una creación de la ley no es un fenómeno de origen estatal sino un fenómeno de origen social. Al concepto general de dinero le es ajena su sanción por parte de la autoridad estatal. El dinero nace al igual que el mercado, la moneda perdón, el derecho, la moral, el lenguaje nace espontáneamente por la sociedad. ¿Sí, Enrique? Lo que sucede en cierta forma es que como ya tenemos tanto tiempo de estar acostumbrados al dinero no nos imaginamos los problemas del ruedo. Solamente decimos que hay problemas. Pero yo tuve la oportunidad de ver un documento cinematográfico cubano de un escritor que siguió todo el proceso de un intercambio de dos apartamentos. Y se empezó el troque con el cambio de un apartamento que estaba en un edificio por uno que estaba en una casa de playa. Y el troque comienza ahí involucra a 300 personas al final de un año y era tal el relajo que nunca se llega a hacer el troque. Entonces uno dice a Ana de verdad que uno se imagina la cantidad de problemas que se genera cuando no existe moneda. Es muy interesante lo que solo Cuba se puede permitir como un laboratorio en el que alguien pueda seguir un proceso tan interesante del troque por la falta del dinero que hay en él. Bueno, en Argentina, por ejemplo, en tiempos de la hiperinflación en los 80, en principios de los 90, aparecieron clubes del trueque que eran muy interesantes porque eran comerciantes que ya ante la falta de moneda, ya no había moneda en Argentina por la hiperinflación, en realidad volvían al trueque y hasta terminaban creando moneda propia que eran vales, pedazos de papel que la gente aceptaba en la medida en que tenían aceptación por otras personas. Imagínense que eran más aceptados que los billetes del Estado. Entonces la gente los recibía y los usaba dentro del mismo club de trueque para poder interactuar. La moneda es un elemento esencial para la vida y por eso es tan grave cuando el Estado manipula la moneda porque ustedes afortunadamente no han pasado, por lo menos en las últimas décadas, procesos hiperinflacionarios como los que vivimos nosotros y lo terrible de eso es precisamente que la convivencia pacífica y la posibilidad de prosperar y desarrollarse como personas se pierden totalmente sin la posibilidad de hacer cálculo económico hacia el futuro. La moneda es un elemento de cálculo fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Imagínense ustedes proyectando su vida hacia el futuro sin poder hacer cálculo monetario. No sabrían, porque no podrían calcular ni cuánto van a ganar ni cómo lo van a invertir ni qué quieren comprar ni cuánto va a valer lo que quieran comprar en el futuro. Entonces, este desarrollo monetario que empieza espontáneamente con bienes, bienes de uso, genera la moneda con ciertas características propias que a lo largo del tiempo se fueron afianzando. ¿Cuáles eran las características que tenían estos bienes que servían como moneda? Alto valor y aceptación como bien de uso, que la gente las aceptara normalmente en las transacciones. Alto valor por peso y volumen. Es decir, si yo tengo que comprar una casa y pagarla con fardos de heno, tengo que llenar la universidad de fardos de heno. O sea, lo ideal es que la moneda sea algo que tenga un alto valor con relación al peso y al volumen. Durabilidad. Yo quiero que, digamos, lo que entregue o lo que yo reciba como pago no se me pudra a la noche. O sea, aquí necesito poder utilizarlo en el futuro. Fraccionabilidad. Si un bien lo puedo partir y repartir en distintas transacciones. Y la estabilidad en su cantidad. Que esto tiene mucho que ver con el tema de la inflación. Esto es que no suban y bajen las cantidades de manera bruta. Obviamente que en la evolución de lo que fue moneda, muchos bienes fueron usados como moneda a lo largo del tiempo hasta que primero decantan en los metales. Los metales terminan siendo cumpliendo con estas reglas de una manera muy buena. Luego los llamados metales preciosos oro, plata y cobre hasta que finalmente el oro termina siendo hasta el siglo XIX principios del XX la moneda hasta que los estados terminan con el patrón oro. Y el valor de la moneda estaba dado por su valor como mercancía. Y esto es importante en la medida en que las monedas eran bienes aceptados generalmente por la gente el valor inicial que los convertía en moneda era su valor como bien de uso. La gente si valoraba ese bien estaba dispuesto a recibirlo aun cuando no lo quisiera para consumirlo pero si estaba dispuesto a recibirlo como medio de intercambio. Y entonces a su valor como uso se le incrementa este valor como medio de intercambio. Es decir, ya el tabaco en Virginia no solo valía por el valor del tabaco sino también porque además se podía usar como moneda para otras transacciones y lo mismo con tantos otros bienes. Y entonces ahí aparece ustedes recuerdan la teoría de la regresión monetaria de Mises la pregunta de ¿cómo podemos fijar el valor final de la moneda? Entonces Mises decía el valor que tiene el dinero hoy está basado en el valor de la transacción que hice con ese dinero ayer y así para atrás cada transacción pasada fue expresando valor hasta llegar al punto inicial que es el valor del bien como bien como mercancía y entonces la idea es que el dinero Mises está pensando todavía en Patronoro es el valor mercancía al que se le va sumando progresivamente con el uso el valor que va adquiriendo como medio de intercambio como moneda y entonces de ese modo se puede claro si hoy pensamos en esto en términos de los pedacitos de papel que emite el Banco Central o mucho menos mucho más con la moneda virtual o sean las criptomonedas o sean los inventos estatales de monedas virtuales como estafa en definitiva es muy difícil fijar el valor de la moneda hoy utilizando la teoría de la regresión monetaria la moneda finalmente la moneda fiat vale por dos motivos por la imposición estatal del monopolio de su uso y el curso forzoso para cancelar obligaciones y por la credibilidad o confianza que la gente tenga en esa moneda y que la acepte o no la acepte y entonces a partir de los guijarros y la sal y el cuero y las cosas que se empezaron a usar como moneda hasta los bitcoins el mundo tuvo una evolución que no nos vamos a detener mucho pero que es conocida además pero que vale la pena recordarla de cómo evolucionó el concepto de moneda o la moneda a lo largo de la historia fueron bienes de uso al principio los metales fueron desplazando a los bienes perecederos hay una historia que la vamos a recordar en la próxima clase cuando veamos la inflación que es el tabaco en Virginia que nos recuerda a Milton Friedman sobre lo que pasó pero bueno ciertos bienes perecederos o producibles digamos si el tabaco es dinero todo el mundo va a salir a plantar tabaco tengo mi propia planta de dinero pero si entonces si los metales tienen una cantidad más o menos acotada y no es tan fácil conseguir nuevo metal los metales empezaron a a ser preferidos luego los metales preciosos finalmente el oro vamos a ver que hubo tiempo de uso del oro como moneda y ahí la función del gobernante fue el de acuñar las monedas ahí empieza el latrocinio generalizado como diría el padre Juan de Mariana si si digamos si el documento sobre el origen del dinero él de alguna manera justifica la acción del gobierno como digamos el más relativamente indicado para digamos certificar la condición en el caso eso fue para digamos hacer costar los contratos realmente la prensa de la moneda entonces si ahí ahí claro obviamente que el gobernante surge en el mercado de la moneda porque justamente había dos problemas uno era cómo verificar la cantidad de metal y cómo verificar la pureza del metal lo que había normalmente en los mercados eran expertos que prestaban el servicio pero los expertos cobraban para examinar la moneda y decirle esta moneda es válida o esta moneda no o es pura o no es pura o pesa tanto o no pesa tanto ¿Era como un notario sobre las monedas? ¿Cómo? ¿Era como un notario? Sí era un experto era un experto en 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 catalogar la pureza del metal en que estaban hechas las monedas vamos a ver el tema de la moneda de Bellón el famoso caso de Juan de Mariana a lo largo de un siglo el emperador el rey de España le iba quitando todos los meses un poco de metal precioso a las monedas y la gente no se daba cuenta entonces en los mercados sobre todo con gente que vos no conocés imaginamos imaginemos al fin del Mediterráneo de la edad media los puertos del Mediterráneo venían mercaderes de todas partes de África de Asia del norte de Europa y no se confiaban mucho unos con otros entonces lo que se entregaba como moneda había expertos que lo podían determinar pero bueno nos remontamos más antes todavía en el tiempo y lo cierto es que la existencia de expertos que verificaran la pureza tenía sus costos y entonces los emperadores los gobernantes empezaron a ver que ellos que ya habían establecido incluso sistemas de pesos decía bueno ya el peso lo resolví ahora puedo resolver también la pureza entonces empiezan a tomar el trabajo de acuñar la moneda y entonces si tenía el cuño oficial eso significaba que la moneda tenía la pureza y el peso que tenía que tener por supuesto que como digamos servicio estaba bien o sea la gente lo veía bien bueno ya no tengo que pagar por esto me lo da una buena por lo menos una que no le tengo que pagar al emperador que me da un servicio y no me lo cobra se lo cobraba de otro modo porque había impuestos para este tipo de cuestiones pero la cuestión es que bueno y hasta uno podría decir era alguien imparcial que estaba fuera del problema de los mercaderes entre sí el problema es que muy rápidamente los emperadores se dieron cuenta que si ellos le ponían el sellito finalmente la gente creía en el sellito y no en la pureza del metal entonces el emperador se da cuenta que le puede quitar un poco de oro el famoso dioclesiano le raspo un poco le saco un poco de oro la gente lo acepta igual porque tiene mi sello y con todo el oro que le saqué hago más monedas y las acuño y tengo más plata lo cual terminó en una hiperinflación que desgraciadamente se intentó resolver con controles de precios y terminó como todos sabemos dioclesiano terminó cultivando verduras en un palacio alejado si esta parte que acabas de decir que la gente no se da cuenta y si se da cuenta entonces lo que hace es que quiere recuperar eso que sería animado a la moneda aumentando los precios pero no es el aumento de precios como lo han dicho muy bien la definición de de inflación sino que es la acción criminal claro es que lo que pasa es lo siguiente si yo vendo gallinas en el mercado y las gallinas valían una moneda y resulta que ahora gracias al emperador se me incrementó un 50% la cantidad de monedas y todo el mundo quiere comprar mis gallinas porque ahora todos tienen monedas entonces un día vendí todas mis gallinas ¿qué hago al día siguiente? bueno en vez de una moneda va a ser una moneda y media le subo el precio ¿por qué? porque el mercado me lo está pidiendo no porque yo me haya dado cuenta de que el emperador estaba cometiendo un fraude simplemente porque a una moneda de oro vendo todas las gallinas entonces subámosle el precio a ver qué pasa pero Hayek pone el ejemplo con Felipe el del tridente que Felipe está haciendo la guerra para guerra santa o no santa con respecto a la institución y recoge todo el metal lo funde lo acuña pero en medio le pone lo alía con otro metal que es un bronce o cobre te pone le finge entonces la gente se da cuenta que ese ahí sí se da cuenta no es que está diciendo como vendí hoy más ahora puedo publicar el precio que puede ser un efecto sino que dice cómo recupero lo que le quitó a los reyes entonces tiene que recuperar el valor de oro porque él sabe que lo que está en el centro no tiene valor que es el otro metal entonces aquí es donde aumenta también o sea que hay de dos maneras alguien que se da cuenta y alguien que dice aquí está mi ganancia entonces voy a ver cómo y nuevamente no es que el comerciante aumente el precio es que la moneda perdió valor y yo creo que esa es una que parece una cuestión semántica pero que es muy importante que empecemos a usarlo el término no es que los precios subieron porque en realidad hay una cosa muy curiosa el dinero lo que vino a hacer ayudó al mundo fue a tener un medio de intercambio con todos los demás productos yo tengo sé que una vaca vale tanta moneda de oro que una casa vale tantas monedas entonces puedo encontrar un común denominador entre todos los demás bienes cuando la moneda no existe en realidad ya lo que tengo son miles de ratios de intercambio entre distintos productos entre sí cuánto vale una casa en oro o cuánto vale una casa en tomates o cuánto vale una casa en gallinas entonces es casi infinita la cantidad de variaciones lo que ocurre cuando uno aumenta la cantidad de dinero como el dinero se utiliza como medio de intercambio para todo uno piensa que los precios de todo subieron pero si uno ve las ratios de intercambio entre los demás bienes se mantienen igual o sea en tomates una casa va a valer lo mismo que antes aunque en quetzales cueste mucho más porque en realidad el quetzal se desvalorizó pero los tomates y las casas siguen siendo valoradas de la misma manera entonces esto es importante y por eso es que es tan importante decir que no es que los precios subieron el dinero se desvalorizó perdió valor porque todos los demás bienes mantuvieron su valor lo único que perdió valor fue el dinero que como se utiliza como medio de intercambio todos estamos pensando que los precios han subido pero que en realidad lo que estamos viendo es que el dinero bajó que lo que vos planteás es exactamente lo mismo que sucede hoy la gente lo que pasa es que la gente tarda en darse cuenta con monedas de oro es más fácil porque uno ya mira la moneda dice no esto es trucho donde están engañando con esta moneda y se puede dar cuenta se la puede llevar un experto que le dice no esto no es oro en cambio con los billetes hasta que uno se da cuenta de que han emitido una cantidad de billetes que ha hecho perder valor o sea la emisión monetaria tiene el mismo sentido que el cercenamiento del oro de las monedas por el emperador el emperador te quitaba un poco de oro y te disminuía el valor acá el gobierno te emite un montón de plata te la mezcla con la otra y el efecto es el mismo perdió valor entonces la gente es mucho más difícil darse cuenta en un sistema de dinero de papel que el estado te está engañando es más fácil ver una moneda y decir esto no tiene el oro que debería tener pero el principio es el mismo entonces pasamos por el oro ustedes bueno ya conocen todos los instrumentos jurídicos incluso que se desarrollan como consecuencia de la necesidad de encontrar formas de no andar con el oro a cuestas todo el tiempo entonces aparece en la letra de cambio pagarés los billetes es decir yo tengo en vez de ir a comprar una casa con una carretilla llena de oro voy con un papel que dice bueno llevo este papel al banco y le van a entregar el oro o tengo que viajar por un camino peligroso y no voy a andar con el oro bueno tengo un papel donde el banquero el lugar al que voy me va a entregar el oro que yo le dejé al banquero de este lugar empieza a circular papel pero papel que está directamente vinculado con el oro con el dinero el papel no es dinero y esto es sumamente importante también tenerlo en cuenta porque algunas discusiones que han habido sobre todo Rodward esto lo podemos discutir cuando lleguemos al punto donde se confunde el dinero con los pedazos de papel que representaban el dinero sobre todo en términos de convertibilidad o inconvertibilidad el dinero seguía siendo el oro el billete era un representante del oro y si ustedes incrementaban la cantidad de billetes iban a tener inflación en billetes pero no en dinero porque el dinero seguía siendo el oro lo que pasa es que como los estados declaraban inconvertibilidades ustedes ya no podían ni siquiera olfatear su oro lo único que tenían era que agarrar el pedazo de papel que les había dado el estado y ver qué podían hacer con eso entonces pasamos del oro a los billetes convertibles que se generalizaron obviamente era mucho más conveniente andar negociando con billetes y cada tanto si uno quería iba al banco y los cambiaba por el oro pero no necesitaba andar con el oro todo el tiempo a cuestas luego pasamos por los periodos de inconvertibilidad normalmente como consecuencia de guerras o de catástrofes el gobierno necesitaba de su dinero y entonces que decía bueno mire hasta que pase la guerra no hay convertibilidad ustedes los billetes que tienen guárdenlos y usenlos pero lo que no van a poder ir a recuperar el oro ya algún día cuando pase todo esto y estemos bien lo van a recuperar pero por ahora no y esto fue un camino de ida ustedes saben el gobierno le tomó el gustito a esto yo el otro día ponía cuando cuando hablábamos con alguien de esta cosa de la emisión monetaria en Guatemala por la pandemia decía que los gobernantes son como como leones que probaron carne humana ustedes saben los leones normalmente no atacan a la gente la atacan porque no son comida para la gente en su escala genética el humano no está es una cosa rara que anda sacando fotos por ahí pero un día se comen un humano y ya lo lo ponen en la lista de alimentos y entonces se vuelven peligrosísimos normalmente los matan porque son muy peligrosos porque andan cazando gente bueno los políticos son eso ya probaron carne humana en el 2010 y ahora hay que ver como el tiro el tiro de gracia el rifle sanitario para ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado y en toda a lo largo de la historia hemos tenido ese fenómeno muchas veces los gobernantes que dijeron bueno suspendemos la convertibilidad y después para qué la vamos a devolver si estamos también con el oro guardado acá es más podemos nosotros emitir nuestros propios billetes y entonces tienen Alemania después de la primera guerra mundial destrozada con una deuda espantosa encima presionada por los ganadores de la guerra que querían resarcimientos que empezó a emitir a lo loco papeles, papeles, papeles y terminaron con la hiperinflación alemana que es una de las más conocidas en la historia ¿no? si vos querías no háganse la primera semana fue la plata no fue no fue el oro y como estábamos cuando antiguo era la capitalía general estaba muy lejos de México y no hice el oro entonces las autoridades españolas habían convenido en que Guatemala recibiera moneda para poder comerciar de los dos lados pero como era tan lejos entonces había gente muy lista que se ponía a hacer moneda entre los dos caminos ¿verdad? y resultaba que Guatemala era el lugar donde mejor se podía meter una moneda chueca ¿verdad? y eso resultó afectando la economía de una manera muy grande porque resultaba que los perlanos después no recibían a los chapines la moneda porque decían no, esa moneda es chueca es la ley de Grecia la vamos a ver y los mexicanos tampoco no la aceptaban entonces dice que Guatemala pidió hacer su propia casa de la moneda y los reyes pensando se tardaron 150 años en autorizar o sea la pobreza fue sobre pobreza sobre más pobreza pero mira es tan chistoso porque finalmente tienen la casa de la moneda se pasa todo el siglo 18 del siglo 19 y nunca se pudo imprimir moneda porque pobre estaba hecho esto a la plata o el diseño era malo o habían enterado la plata total Guatemala nunca lo logró tener su propia moneda es una historia así que uno dice diablo ¿cómo no? Bueno pero digamos en muchas partes ha sucedido esto porque básicamente en algún momento detectan el negocio entonces cuando el gobernante detecta el negocio que es por eso es que uno podía pensar inicialmente está bien que el gobierno acuñe la moneda le pone un sello me garantiza la legalidad y no se mete más ahora es muy difícil que no se meta más entonces cuando él tiene el monopolio de la acuñación dice bueno si tengo el monopolio de la acuñación cualquier cosa que yo acuñe va a ser aceptada por la gente como moneda y después cuando imprime bueno cualquier cosa que yo imprima va a ser aceptado como billete y hasta que la gente se da cuenta de esto y empieza a pedir digamos a cambiar su óptica respecto a la moneda pasa el tiempo y el Estado se aprovecha bastante de esto entonces en la historia pasamos del billete convertible a la inconvertibilidad al patrón cambio oro donde el Estado dice no va a haber convertibilidad pero yo les garantizo que mis billetes están respaldados por el oro que tengo en el banco eso duró muy poco porque la emisión fue muy grande hasta que finalmente digamos la convertibilidad nunca volvió todo el mundo sabía que no iba a volver había autores que seguían pidiendo que volviera la convertibilidad y no pasó nada hasta que 1972 el gobierno americano formalmente establece que ya se acabó la convertibilidad dinero de curso legal forzoso emitido por el Estado con respaldo en nada los bienes y servicios que están en el mercado porque ya ni siquiera el oro fíjense que hoy hasta hay cierto atavismo de que el oro y entonces si tenemos las reservas de oro pero en realidad el oro no es respuesta de nada o sea no garantiza nada respecto de la moneda hoy en día y pasamos entonces al curso legal y forzoso y tenemos un nuevo capítulo que tal vez podamos discutir un poco pero estamos recién en los comienzos en la historia hay que ver cómo sigue que es lo adscrito monedas y la moneda virtual que ya es un paso si ustedes quieren más allá donde ya ni siquiera hay un pedazo de papel es simplemente un asentamiento virtual lo cual puede ser maravilloso o puede ser muy horrible depende cómo se haga sí Ricardo tú que has estado que tienes mucho visto de dinero y toda esta historia con men y todo hay alguna tendencia desde 1972 para acá de algunos que quieran o economistas que hablen de ese estar esperando algo así como la parucía del patrón que en el 72 se acabó pero todavía hay algunos que abrigan esa esperanza si hubo muchos autores bueno Seinholz los austríacos durante algún tiempo el propio Rothbard nunca dejó de pensar en una moneda que no fuera oro o que no fuera mercancía por lo menos para él la moneda era mercancía y por lo tanto él seguía pensando en el patrón oro yo creo que la irrupción de las criptomonedas cambió un poco el eje y lo vamos a ver tal vez podemos charlar un poco pero algún día habrá que reconocerle a Hayek su punto de partida en esto de las criptomonedas y de la competencia de monedas porque de algún modo en aquel viejo paper sobre la desnacionalización del dinero donde lo que proponía era no eliminar digamos no crear una moneda única para Europa que fue finalmente lo que triunfó el euro sino abrir el mercado monetario de algún modo él ya proponía y esto dinero público privado la creación privada de dinero porque Hayek no solo decía que compitan las monedas de todos los países europeos incluso de Estados Unidos que lo quería incorporar al grupo sino además por qué no los bancos emitiendo su propia moneda y que después el mercado decida si la quiere usar o no la quiere usar o sea en ese sentido Hayek fue como un adelantado porque hasta ese momento no había muchos papers escritos sobre competencia de monedas privadas porque en el mundo además había habido pocos ejemplos no salvo Escocia durante algún tiempo en general en el siglo digamos el siglo XVIII y XIX y lo que iba del XX no había habido ni siquiera mucha experiencia en tener bancos emitiendo dinero y sin embargo Hayek desdiciéndose lo que había dicho con fundamentos de la libertad donde había dicho que tenía que haber un banco central que emitiera dinero monopólicamente y todo lo demás él mismo se desdice de eso cambia de opinión y a partir de ese paper de Hayek se empezó a escribir mucho sobre la competencia de monedas y se empezó a escribir mucho sobre la posibilidad de monedas privadas y entonces les aparece el Bitcoin o la criptomoneda que son privadas y compiten es un poco lo que Hayek estaba vislumbrando hace 50 60 años atrás pero bueno son las discusiones que se pueden dar dinero público privado se puede discutir hoy la creación privada de dinero si el propio mercado podría regular esto si el dinero es monopólico la competencia de monedas que es lo que proponía básicamente Hayek ahí y que uno puede decir por ejemplo Guatemala es bastante bueno en ese sentido porque ustedes tienen garantizado bastante bien la libre competencia de monedas por lo menos las monedas cotizan en el mercado con cierta libertad y la gente puede comprar y vender divisas y celebrar contratos y pagarlos en otras monedas Argentina hoy tiene como 10 tipos de cambio distinto del dólar y de esos 10 tipos que más o menos Venezuela fue algo parecido la gente olfatea los dólares porque ninguno de ellos tienen un dólar para pagarle el exportador tienen un dólar para pagarle el importador un dólar para el turista un dólar para cada uno de ellos entonces uno podría decir aún cuando en los que esto lo vamos a discutir en la última charla aún en los casos de dinero estatal monopólico garantizar la competencia de monedas es importantísimo porque eso permite una forma de control y no sólo garantizar la libertad de circulación y de comercio de monedas sino la posibilidad de contratar en monedas extranjeras en cualquier tipo de moneda hay una tendencia y esto ya lo vislumbraba lo tenemos por ahí para ver lo vislumbraba Mises en la teoría de la moneda del crédito hace más de 100 años cuando hablaba de la visión jurídica de la moneda y como esta idea de la moneda como medio de pago de obligaciones había distorsionado el concepto económico de moneda y entonces tenemos que a través de la historia el Estado ha intervenido de distintas maneras en la creación de dinero primero bueno con la acuñación de monedas metálicas que culminó en algunos lugares llevó al cercenamiento y al apoderamiento aparte del oro o los distintos metales la suspensión de la convertibilidad fue otra gran medida la eliminación finalmente de la convertibilidad y el monopolio de la emisión del curso legal y forzoso y finalmente estos momentos donde se ven fenómenos que todavía son incipientes pero no sabemos para dónde van a agarrar del Estado queriendo por un lado controlar las criptomonedas como ustedes tienen su propia clave y nadie tiene acceso a cuánto tienen de criptomonedas el Estado quiere acceso a sus para que paguen los impuestos que correspondan para poderlos controlar y entonces hay una guerra ahí entre la gente piensa en que el hecho de que el Bitcoin haya crecido el precio de Bitcoin haya ido a las nubes implica no que el Bitcoin sea usado como medio de intercambio porque no lo es ya nadie va a comprar un café pagando con Bitcoin yo conozco amigos que han pagado cafés con Bitcoin y se han arrepentido el resto de su vida no pagaron un café cuando el Bitcoin valía 15 dólares y hoy no sé ya cuánto vale sino como reserva de valor yo quiero sacar mi dinero de toda esta maraña de estatismo que es voraz y entonces compró Bitcoins ahora los estados van detrás de eso y la otra cara de esto que a mí me da mucho más miedo aún que es la creación estatal de criptomonedas desde el caso de Venezuela en Argentina ya están diciendo vamos a crear una moneda que es una forma de estafa masiva el estado ya imagínense ni siquiera va a tener que emitir papeles para hacer simples asentamientos virtuales donde le dice te pago tu sueldo con una transferencia de nada anda a buscarlo al ciberespacio y entonces ahí es el fin definitivo del dinero o sea es una situación compleja la de las criptomonedas pero ahí tienen básicamente las cuatro grandes intervenciones que ha tenido el estado a lo largo de la historia de las cuales probablemente la más dura ha sido la que nos tiene en la situación actual que es eliminar la convertibilidad y crear monedas el dinero fiat monedas de curso legal y forzoso emitido por emitido por el estado y que nos obliga a transar con él si en lo que te agachaste recogerla ya vale menos tenme las suyas yo las cuido bueno dos cosas que me arroba la atención escuchándote había visto la la foto del libro no te hablamos de muchas cosas pero no de tu libro y el título es muy sugerente pero escuchándote creo que tiene es un tema novedoso y que tiene muchas aristas complicadas pero la primera pregunta es que tú me sentaste en una de las láminas sobre el tema de la evolución del dinero y casi que en todas yo en todas estaría de acuerdo salvo en la última la que te comunes no porque tenga una posición pita sino porque en general incluso la pedagana o alguien de aquí está en un seminario que organizaron el amargo respecto a eso y yo lo que decía es como que mi otra parte como doctor Jekyll entiendo pero por otra parte siento que es como una especie de un esperanto económico así cuando se pone el ejemplo del esperanto de esa lengua que se formó bien así cuando lo escucho a la gente hablando de los defensor evangelistas del cryptocurrency me parece que es como un esperanto ¿ok? en cierta forma esto mató aquello que estaba mal en parte estatal y tratar de buscar una solución pero excesivamente racionalista el fin de semana hay una crisis brutal con FTX y demandas en Bahamas en fin y el propio hombre está diciendo no necesitamos regulación o sea nuestros propios amigos que están promoviendo la agenda del escrito en el mundo o sea el instituto ha sido bastante precavido y técnico por la cuestión de no sabemos a dónde nos llevan pero pero quería esa primera es como cuando hablamos de evolución los términos de Menger y Ferguson y toda esta gente yo siempre entiendo como un gran proceso del sayo y del error de adaptaciones pero la otra es que el cryptocurrency si tiene esto de esperanto tiene algo de racionalidad de gurús informáticos que nos van a resolver todos nuestros problemas esa es la primera y la segunda es a razón algo que también comentabas en el tema ya precisamente creo que va a ser una de las sesiones más adelante que es el tema de la inflación como delito que me imagino yo que es como proponer una solución clara a este que bueno en Argentina y Venezuela creo que es el peor de los mundos posible pero como tú dices ya pasa en otros lados que es la responsabilidad que se tiene el manejo de la política monetaria y ese tipo de cosas y que seguramente el banco central y los ministros y los gobiernos tienen responsabilidad pero sobre el cual no hay una estructura institucional que de alguna manera no pueda apelar a ella para hacerlos responsables la única salida que tú mencionabas es bueno no votar por ellos si es que nos permiten tener la responsabilidad pero quizás que me salgo pero me parece que es una propuesta muy aterrizada porque es un problema claro concreto donde se puede buscar una propuesta que por cierto casi nunca se discute creo que eres el único que ha escuchado algo así bueno de hecho yo nunca he escuchado nada de esto o sea como buscar la autonomía y el banco central si está hasta ahí pero el tema por ejemplo de la pero yo creo que esta propuesta es la pregunta es diferente a otra visión que yo creo que es naif un poco que es la visión de decir no lo que tenemos es que sacar al estado de la ecuación e irnos al evangelio de las cryptoporries porque hay también regulación lo que me preocupa es que creo que en los ambientes liberales está el tema de que la regulación es como una palabra allí que asusta pero hasta en el propio dinero no hay regulación sin regulación sin derechos sin instituciones no sé qué hay y lo estamos viendo en las cryptoporries hay un caos brutal y eso obviamente la discusión es qué tipo de regulación y no es una regulación a lo mejor que daña los derechos todo eso pero no está muy muy bien a ver respecto de las criptomonedas yo creo que justamente por esta cuestión evolutiva de la que hablábamos antes y que en realidad cada una de las distintas etapas históricas que hemos visto duraron muchísimo tiempo yo creo que recién estamos empezando y es el ensayo de error el ensayo de error es lo que vivimos hoy que bueno aparece una criptomoneda y tiene problemas y entonces aparecen cinco posibles soluciones y gente que piensa que hay que regular y gente que piensa que no hay que desregular todo y esto va a seguir evolucionando y probablemente mucha gente va a quebrar por el camino y a lo mejor termine siendo la criptomoneda algo muy distinto de lo que es hoy no lo podemos saber sí estoy de acuerdo que al día de hoy es algo complicado porque además vos me decías las criptomonedas tienen regulaciones lo peor es que como las regulaciones de las criptomonedas por propia naturaleza suelen ser regulaciones secretas esto es bueno ¿por qué el Bitcoin vale? porque el algoritmo que yo inventé que me impide que haya más Bitcoins que vaya achicándose la cantidad a lo largo del tiempo bueno y eso yo como lo sé tiene que confiar entonces así como yo puedo confiar en el Bitcoin mañana el señor el japonés que lo inventó me puede estafar y entonces y es mucho más fácil porque es todo secreto y todos admitimos que parte de lo bueno es que sea secreto entonces ahí hay una una discusión a futuro que se va a dar porque tampoco la gente le va a confiar mucho a algo de lo que tiene que confiar en el que lo creó no porque bueno el mundo se ha hecho estafadores que hicieron eso pero creo que a ver toda esta idea del Bitcoin recién comienza y va a tener una evolución yo tengo la sospecha de que no tiene vuelta atrás o sea que el mundo del dinero va a ir para ese lado en principio de hecho preguntaban por el tema del patrón oro hay mucha gente que ya se ha dado cuenta que frente a la aparición de la moneda virtual el dinero basado en bienes el dinero mercancía es bastante difícil que vuelva a aparecer en la medida en que la moneda virtual funcione bien obviamente puede explotar y desaparecer y volveremos al oro pero yo creo que lo del Bitcoin recién empieza respecto de bueno la la criminalización de la emisión que lo vamos a ver con mucho detalle en la última charla pero y no quiero spoilear algunas cosas pero la idea es que por un lado si es cierto yo no conozco a nadie que lo proponga muchos de los abogados penalistas en Argentina que se los dije me dijeron que estoy loco pero después leyeron el texto y me dijeron bueno no es tan loco en realidad los funcionarios públicos permanentemente responden penalmente por un montón de acciones que cometen digo hay hasta un un capítulo específico de los delitos contra la administración pública son puros delitos de los funcionarios con lo cual del modo en que yo la redacté me parece que es una una norma que debería pasar pero tampoco yo la ofrezco como la solución al problema es simplemente primero me da bronca que no respondan yo quiero que vayan presos con lo cual está bueno que tengan el miedo el temor que el tipo que está en el banco central la promesa que le han hecho de que le van a dar un cargo que va a ser diputado que le van a pagar tanta plata tenga que subir frente al temor de ir cinco años presos entonces eso pero eso va acompañado de otras medidas que habría que buscar ¿no? sí solo presentando un seguimiento a lo que mencionó Jesús María la frase de que es un fruto de la acción humana pero no del diseño humano no excluye la acción racional lo que excluye es la acción racionalista centralizada entonces yo no veo ningún problema en que alguien idee una una criptomoneda racionalmente y y que sea regulada como consecuencia de las acciones de millones de personas que toman decisiones alrededor de esa creación no veo ningún problema en una regulación que es consecuencia de un largo proceso de prueba y error descentralizado y bien racional pero si lo veo si ese proceso se convierte en racionalista especialmente desde la punta de la pirámide en un edificio del centro cívico creo que hay que hacer esas distinciones porque el temor a la el temor a la regulación no es temor a la regulación per se no a la nomos como diría para usar texto hayekiano es a a a a la a la a la a la a la legislación a la regulación a la altura mandato y normativa ese es el problema entonces yo creo que no hay ningún conflicto en esa área no 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 me no me causa y luego así haría una distinción porque hay criptomonedas de criptomonedas ¿no? está bitcoin y está shitcoin y entonces uno tiene que saber que no es lo mismo ¿verdad? creo que perdón ahí me quedo sí me parece muy valioso tu libro Ricardo de hecho si me permitiera hacer una reseña de estos dos capítulos es con respecto a esta parte epistemológica del uso de hecho cotidialmente estamos hablando el incremento de los precios como inflación ¿verdad? sin reparar que estamos cometiendo un error epistemológico porque realmente no deberíamos de refirir al incremento de los precios también con un efecto podría ser la inflación pero en el texto mencionas la experiencia de Lidia como las primeras civilizaciones que empezaron porque ellos tenían minas de oro ahora pienso en términos del gas en Ucrania ¿no? puede ser un dinero de mercancía de repente ¿no? ahora bien me gustaría que porque no lo vi en estos dos primeros capítulos pero sí de repente más adelante esa inflación que podemos hablar en términos técnicos ex ante y ex post ¿cómo es que se va a cocinar eso? como dice Adam Smith en su Riqueza a las Naciones en el capítulo 10 de la primera parte que se reúnen para conspirar y encontrar el bien común o sea aquellos que se reúnen para planificar por así decirlo la inflación para financiar sus propias cosas ¿verdad? y en ese sentido nosotros las sentimos ex post ¿verdad? pero no solamente con la la masa monetaria hay otras medidas que se pueden identificar como inflación ¿qué otras medidas podrían ser? yo pienso emisión de bonos manejo manipulación de la tasa de interés no sé hay otras que como te lo expresaba antes de la sesión la la inflación es apenas una de las tantos modos de intervención del Estado en la vida cotidiana de nosotros como seres humanos ¿verdad? bueno voy voy con las dos empiezo por la última porque lo tengo ahí más fresco el tema sí hace unos años con Andrea Rondón publicamos un libro que habla sobre la alteración de la propiedad como crimen de lesa humanidad que usamos el ejemplo de Venezuela como como es esto como crimen de lesa humanidad y lo que planteábamos ahí era bueno desde la idea de intervención que desarrolla Mises no la intervención económica como todas las acciones del gobierno para producir determinados efectos económicos la intervención actúa como digamos un trabajo de pinzas que ataca a la persona de distintos lados obviamente degradar la moneda es uno de los elementos pero desde apropiarse de sus bienes con las famosas teóricamente expropiaciones que en realidad eran confiscaciones desde poner precios máximos desde impedir la producción desde tratar de regular la producción impedir la exportación e importación de bienes todas las nos hicimos una lista de todas las formas de intervención cuando juntan todas tienen un criminal que no es muy distinto del que va con un tanque por la calle disparándole a la gente en definitiva los crímenes de lesa humanidad tal y como están descritos en el estatuto de Roma no requieren la violencia física concreta y directa hay formas de violencia como es esta que termina también con muertos desnutridos y enfermos que es tan crimen como el otro ahora en ese contexto si tenés junto con con el manejo de la moneda tenés una serie de otras cosas que los gobiernos pueden hacer y que son tan criminales como esto lo que pasa es que cuando se hacen todas en conjunto ya excede el delito de inflación simplemente que mandarlo al tribunal de de la Haya pero bien respecto de las regulaciones si obviamente comparto el tema regular no es algo que esté mal de por sí además todos regulamos nuestra vida permanentemente pero ahí hay dos hay dos formas de regulación está la autorregulación que es la que hacen los propios generadores digamos que hacen oferentes y demandantes del servicio porque obviamente las criptomonedas se van regulando autorregulando pero también porque hay una demanda del potencial mercado de que tiene ciertos temores y que requiere ciertas respuestas que tienen que ser lógicas y que por lo tanto porque me tienen que dar confianza para que yo invierta en eso entonces uno tiene porque eso pasó a lo largo de toda la historia con todas las formas de moneda cuando el oro era moneda y aparecen las letras de cambio los pagarés fueron formas de regulación que no las impuso un gobernante fueron espontáneas pero se pusieron a pensar bueno qué hacemos con el oro y cómo hacemos para que la gente no tenga que andar cargando el oro para ir a comprar pan y entonces bueno inventemos un documento que represente el oro y que si yo viajo lo pueda y que además lo pueda fraccionar y entonces usarlo para distintas cuestiones y eso son formas de regulación que no fueron formas de regulación impuestas por la autoridad estatal a la gente en forma coactiva sino que fueron formas racionales de regulación de los propios inventores a medida que iban desarrollando la institución y yo creo que con el bitco en las monedas criptomonedas va a tener que pasar algo parecido o van a desaparecer porque este digamos hay mucha expectativa en esto sí con respecto a lo que decía el consumaría de la institucionalización yo tengo un par de amigos que tienen mucho interés y han estado invirtiendo en criptomonedas pero en un determinado momento yo les expresé mi miedo diciendo es que ¿quién es el responsable por ejemplo de lo que está sucediendo con esta criptomonedas y entonces es uno de los problemas que ellos me dijeron es que realmente es tal persona pero ¿qué tanta responsabilidad tiene él que en un determinado momento esto se pueda degenerar? y surgió precisamente lo que una recomendación que uno de ellos me hacía y yo veo que por ahí está la expectativa de mucha gente me dijo mira está anunciando cierto grupo que pertenece a la Universidad de Stanford que van a crear una compañía poner atención a eso porque como institución Stanford tiene mucha 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 credibilidad y eso va a crear que mucha gente lo pueda hacer yo dije que interesante pues porque entonces ya hay una institución privada que se va a acreditar como responsable pero hasta ahora no sé por qué eso no ha sucedido es que el problema con las criptomonedas tiene que ver con lo que hablábamos un rato de la regresión monetaria es decir cuando la moneda era una mercancía uno podía buscar el valor de la moneda en última instancia en el valor mercancía o sea uno sabía que el oro como oro tenía un valor de mercado entonces por más que se desvalorizara como moneda siempre iba a llegar a un punto donde por lo menos tenía el valor de mercado el bitcoin no tiene eso entonces y tampoco lo tiene el billete de papel que usamos hoy para hacer las compras entonces el problema es que si la gente no confía en esto o la gente no es obligada porque nosotros en realidad hoy somos obligados a usar quetzales y no nos queda otra que confiar en que los quetzales que nos dan van a mantener su valor pero esto de la hay delitos contra la fe pública la falsificación es un delito contra la fe pública es muy divertido ver a los penalistas lo veremos en la última clase discutiendo que es la fe pública nadie tiene fe en el gobierno la gente usa dinero porque no le queda otra porque es de curso forzoso pero si tuviera alternativas probablemente buscaría otra el punto que es lo más complejo de las criptomonedas es que en realidad al no ser un bien mercancía no tiene un valor como mercancía y por lo tanto no tiene piso o no existe o confiamos en ella y entonces ahí es donde entran problemas que seguramente tendrán que ser resueltos en el futuro a través de o soluciones contractuales o regulaciones de algún tipo ¿no? ¿sí? solo una lo que Luis Vidal yo tomando la cuestión de un motivo creo que si es me parece muy esperando en el sentido de que el excesivo uso racionalista para crear una figura una criptomoneda para resolver todos los problemas que hemos visto de lo mejor del dinero bajo monopolio estatal lleva a un ejercicio de racionalismo constructivista total y eso yo creo que es lo que me parece que sucede probablemente la primera juego es que lo usen como dinero realmente porque mientras sea ahorita una vida lo que pasa en mi país en muchos lados lavados ¿hmm? narcotráfico terrorismo internacional el grueso del dinero que en parte va por lo menos un 50% con el logo equitativo a las criptocorras pero no es lo mismo como para el Starrocks o cualquier no es lo mismo ahí tiene otro problema y el otro es el que tú has tomado ya no tiene el dinero fiat ¿qué es? el tema también que planteas en la pandemia que es la otra contrastar que es como tú decías no es solamente poner la cuestión de criminalización de la emisión sino también Ricardo es la otra variable que es el que realmente societalmente sí pedimos esa inflación por los programas sociales entonces en la pandemia lo vimos la gente decía no el gobierno tiene que hacer algo en la pandemia se tiene que dar los cheques se tiene que ayudar a la gente entonces claro los políticos a lo mejor frente a una norma de criminalización como este dice ok o me votan o voy preso si estuviese la cuestión creo que a mí el disuasivo aquí es que a lo mejor el político dice bueno mira ni que me ni que me pida porque si no voy preso pero hasta ahora la balanza es yo complaco mi electorado porque el electorado pide esos programas sociales que tardan el gobierno a generar la inflación seguro y ahí volvemos de nuevo al tema como el dinero hoy no es una mercancía el gobierno no puede decir miren se acabó el oro entonces no puedo darles más plata porque no hay mientras que si emito dinero bueno lo emito total es infinita la cantidad de dinero que puedo emitir y entonces en la medida en que la gente esté confundida por los propios políticos y piense que la culpa de la inflación va a ser del comerciante que sube el precio del banquero que hace negocios del especulador o de la suba del petróleo en Rusia en realidad no va digamos ahí es donde le cierra la actividad criminal al político porque cumple con lo que tiene que cumplir queda bien con sus votantes pero si tiene suerte la inflación le va a explotar al gobierno que viene y entonces no paga costos la idea es que empiece a pagar costos y que y que además esto sirva para que la gente se empiece a dar cuenta de cuál es el origen de la inflación y con las criptomonedas para terminar la verdad que nos queda casi nada de tiempo y me quedaba todo el tema de los precios para discutir pero bueno lo veremos la próxima pero para terminar con las criptomonedas el peor de los escenarios no sé si está en el sexto o séptimo círculo del infierno delante es criptomonedas de curso legal y forzoso emitidas por el Estado o sea el día que se llegue a eso que sea el Estado el que cree su criptomoneda la convierta en curso legal y forzoso y todos los días alguien en una computadora le da y le quita plata a ustedes para que solo la puedan usar con su computadora ahí ya estamos fregados entonces ese sí es un escenario feo porque cuando empezó lo de las criptomonedas muchos nos entusiasmamos no moneda de mercado que compitan después si hay algunas malas el mercado las realará pero cuando vimos que yo maduro creando una moneda virtual y muchos dictadores pensando en lo mismo digo no esto puede terminar muy mal así que hay que tener también cuidado con eso y finalmente porque nos estamos quedando sin tiempo está el tema que lo desarrolla mucho también Mises en la teoría del dinero del crédito y Hayek en la desnacionalización del dinero que es la visión jurídica de la moneda que de alguna manera ha distorsionado la idea de moneda como medio de intercambio que es la la moneda como medio legal de pago porque la moneda como medio legal de pago lleva al curso legal y forzoso esto es si yo he estado digo la moneda la forma de pago es la moneda cuál moneda la que yo autorizo que puede ser monopólica la que yo emito o pueden ser estas cuatro o cinco que yo autorizo pero que siguen siendo moneda porque yo la autoricé entonces se distorsiona la idea de moneda como medio de intercambio elegido voluntariamente por la gente y se convierte en moneda como medio de pago garantizado impuesto y digamos aceptado por el propio Estado lo cual lleva al intervencionismo estatal en la moneda que ha sido tan tan malo como siempre los abogados somos los que generamos la mayor cantidad de problemas vamos a hacer una breve referencia al precio en el inicio de la próxima sesión no sé si les quedó algún comentario que quieran hacer una pregunta eso de las formas de pago me recuerda un poco las consecuencias económicas de la parte de John Maynard Keynes ¿cómo va a pagar Alemania? ¿cómo va a pagar? porque ¿qué dinero le vamos a poner? que es el tema del curso por SONU puede quitar las minas de carbón y de Lorena y etcétera bueno y Alemania les dijo ustedes quieren que paguemos bueno vamos a emitir papelitos y llenó de papelitos pero eso que ahora es un tema muy común ahora en Guatemala que antes no se tocaba el tema de la inflación pero creo que hace varios años con Martín Krause estamos hablando bueno si Guatemala tiene estabilidad por sus políticas monetarias la punta etcétera ¿por qué no viene un argentino a invertir a Guatemala y dice es que el volumen de economía que tienen ustedes no es comparable con lo que tenemos nosotros o sea que ese es el costo que tiene para un argentino el costo inflacionario estar operando en Argentina que no estar operando en Guatemala ahora bien aquí todavía todavía no el dólar no corre te vas a Nicaragua donde yo soy originario y ahí el dólar te lo reciben así porque saben que el dinero el curso legal forzoso de Ortega no vale incluso antes del invento de los resellados de los venezolanos también los nicaragüenses resellaban de hasta 500 mil millonadas un billetito de a Córdoba por así decirlo pero a lo que voy es eso o sea esa visión que me gustó mucho en estos capítulos de el derecho cuando requiere cuál es la forma de pago cuando el Estado le está imponiendo a uno cuál es la forma de pago puede ser que de repente qué sé yo le ofrezca como esclavo a Carlitos pero dice no, no es que el gobierno me pidió y a lo mejor quería que fuera su esclavo a Carlitos pero no es posible ¿verdad? eso bueno para exagerar un poco seguro seguro y entonces aparece los tipos de cambio establecidos estatalmente entonces usted puede hacer su contrato en dólares pero lo puede pagar en quetzales ¿a cuánto? bueno al tipo de cambio que el Estado establece y entonces ahí aparece el tema de bueno la moneda ya deja de ser atractiva porque en realidad me la están ofreciendo a un precio que no es el precio de mercado ahí aparece la ley de Gresham yo descarto la moneda mala que es la que está regulada y me quedo con la buena que es la que no está me quedo con los dólares y les doy los quetzales pero sí bueno hay muchos temas para profundizar sobre esto la próxima seguimos léanse lo que viene sobre la inflación vamos a avanzar un poco sobre los precios que me parece importante por su vinculación con la inflación con la inflación con la inflación